Estamos con Sofi Cazola, que bueno, tiene un evento importante que anunciar luego de un año arduo de trabajo. Sofi, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la nota, gracias a todos por darme el espacio. Sí, así es, después de un año de cursada de la Academia de Modelo Sofía Models, llegamos al final, al mejor momento, el más esperado, que es el cierre de año con un muy gran desfile llamado justamente Mega Desfile, donde tenemos mil cosas, mil tiendas participando. Va a ser mega, como dice la palabra, justamente. Sofi, contanos un poco lo que fue este año, porque sabemos que, bueno, por pandemia no pudiste realizar ningún tipo de curso y, bueno, este año, ¿desde qué edad tenés niños o niñas que vengan a aprender esto del modelaje? Sí, tengo, la verdad que el año fue tremendo, es muy variado, muchísimas edades, pero bueno, el grupo que quedó conformado son 18 chicas y partimos desde la más chiquita, que tenía 5, ya cumplió los 6, pero estuvo todo el año cursando con 5 añitos, que no, no me puede ser tan tierna. Y encima abre ella, que eso es lo que yo me basaba, quería que hasta las chiquitas sean capaces de empezar ellas el desfile y la verdad que lo logré, así que estoy súper orgullosa. Este, digamos, este desfile, este cierre de año, ¿se va a realizar cuándo y dónde? Bueno, el desfile de cierre es este próximo domingo 13 de noviembre, acá en el Teatro Roma, a las 20 horas. El valor de entrada es de 700 pesos, la van a poder comprar en puerta, aunque yo de todas formas las estoy vendiendo. Estoy bastante contenta por los resultados que tuve con las ventas, así que de última, cualquier cosa me pueden mandar en mis redes, Sofía Models 19, también está mi número de teléfono ahí, por ahí me pueden mandar un mensajito para asegurarse las entradas más que nada. Perfecto. Y contanos quiénes son las tiendas, obviamente, que apoyan este evento. Son muchísimas. Tenemos accesorios, por mi amor, mi amor, tenemos pasadas muy variadas, entonces busqué tiendas donde pueda variar los estilos. Por ejemplo, tenemos ropa deportiva, en punto sport, tenemos a las nenas que las viste coroico, las nenas de este año, porque también agregué las nenas y todos los alumnos del año de la edición 2019, ya que tuve dos años de pandemia y quise reincorporarlos para que vuelvan a vivirlo después de tanto. Así que también tenía nenas en ese año, por lo tanto tengo a Chiqui también, que las viste a ellas. Tenía varones, así que también tuve que requerir una tienda de varones, que es Kosovo. También tengo reinas, después tengo amor mío, Joshua, no me quiero olvidar de ninguna. Tengo dona, que es una pasada extra, que esas modelos son aparte, son exclusivas. Después tenemos quinceañeras y novias y egresadas, que eso es una sección que hacemos aparte, a donde cada una muestra de nuevo su vestido, que es algo que nunca se vuelve a poner y entonces está bueno volver a recordarlo y lucirlo. Después tenemos más tiendas de ropa que me faltan. Ah, muy importante, la pasada final, que va a ser mucho glamour. Tengo a Divas, que son diseños exclusivos de una mujer de arrecifes, que nos va a dar los vestidos de gala, que son realmente bellísimos, ya se los probaron. También tengo a Maru, de mariposas en el pelo, que les hice unas tiaras. Así que se van a lucir muchísimo. Va a haber mucho glamour, va a haber variedad, que es lo que a mí me interesa. Sofi, reiteranos entonces, ¿cuándo es el evento, en qué horario y en qué lugar? Bueno, entonces los espero el próximo domingo 13 de noviembre, acá en el Teatro Roma, 20 horas.